...de salud de ISCA y anunciando diversas actividades. Cuéntenos, ¿en qué consisten las actividades que han programado a través de la red de salud? Sí, mire, en primer lugar agradeciéndoles por su presencia acá en la red de salud. Tenemos como prioridad y como responsabilidad organizar el lanzamiento de la campaña de la población de las Américas, que se va a hacer el día 24. Nos ha tocado ser los anfitriones regionales. Y, igualmente, el lanzamiento del plan del programa de salud escolar, que va a ser el día 26. Igualmente, nos ha tocado ser la parte organizadora este año para poder hacer, digamos, la difusión de todas estas estrategias que maneja el Ministerio de Salud a nivel de la región, que se va a hacer simultáneamente también en todo el Perú. ¿En qué consisten? ¿Cuál es el beneficio? Bueno, el plan primero de vacunación de las Américas es una estrategia que se utiliza todos los años. Se hace una programación específica para esos días. Dura un tiempo determinado. Y se hace, sobre todo, para reforzar y para difundir a nivel de toda la población lo importante que es la vacunación de los niños menores. ¿Cuál es la campaña? ¿Esta campaña incluye la visita casa por casa también? También se hace, inicialmente se forman los equipos de vacunación y posteriormente se hace ya el seguimiento casa por casa y ya en una etapa subsiguiente el barrido para de esa manera. ¿Cuántas vacunas? ¿Perdón? ¿Cuántos son los beneficiados? Bueno, ese dato lo maneja exactamente el área de inmunizaciones, pero como les digo, es las directivas del Ministerio de Salud, de la Dirección Regional de Salud, pues es que sea al 100% de la programación que tienen ellos. ¿Y qué tipo de vacunas se van a vacunar? Se va a vacunar a todos los niños menores de 5 años, respetando el calendario nacional de vacunación e inmunizaciones, respetando también, como les digo, la programación de que viene el Ministerio de Salud. Felizmente tenemos asegurado el stock de vacunas, tenemos asegurado el personal capacitado que va a trabajar para todo ese periodo que va a durar la vacunación. ¿Y la siguiente actividad? La siguiente actividad es el lanzamiento del programa de salud escolar. El gobierno, a través del Ministerio de Salud, ha tomado como una política de Estado hacer el seguimiento y hacer el proceso de identificación de los niños que se encuentran en el estado de nutrición. Para ello se ha convocado incluso este concurso que se está haciendo en estos días para poder seleccionar al personal más capaz que pueda llevar adelante este programa en los colegios. Principalmente que es donde se va a trabajar. ¿Cuáles son los indicadores, la estadística que se tiene al respecto? Bueno, usted sabe que a nivel regional y a nivel nacional incluso los niveles de nutrición en estas zonas de Ica, de Huancabelica y Acucho son bastante altos. En los últimos años ha decrecido. Se calcula que más o menos estamos en una mejora casi de un 10%, pero eso se va a manejar precisamente con este grupo, este equipo de profesionales que están trabajando. Ellos van a manejar cifras más exactas. A veces las cifras que tenemos nosotros no coinciden con las del INEI. Entonces ellos, una de sus primeras funciones va a ser hacer un censo real de la población escolar y sobre todo enfocando y focalizando a la población de Alto Río, que es la población que se encuentra en estado de nutrición crónica. Pero en todo caso tendría una coordinación también con las instituciones educativas. Sí, el trabajo va a ser exclusivamente en instituciones educativas, en colegios. Y indudablemente teniendo el apoyo también de las autoridades locales, en este caso pues a alcaldía, gobierno regional, para poder tener las facilidades y poder hacer el trabajo que se le va a encargar a cada uno de estos equipos de salud. ¿Qué servicio se le va a brindar a los escolares? Bueno, inicialmente se va a hacer un diagnóstico, lo que ellos conocen como fase de tamizaje para poder determinar el número real de niños. Las causas de nutrición son varias. La principal que tenemos en nuestra región, pues, una de ellas es la malnutrición, la otra es la parasitosis. Entonces la función de estos grupos va a ser determinar exactamente cuáles son las causas. Una vez determinado la población en riesgo, ya comienzan a trabajar otros programas que están trabajando en forma articulada, por decirles el de Caliguarma, que es el que se encarga de dar alimentación a los niños de edad escolar. Entonces va a ser todo un sistema de engranaje para poder atender y sobre todo viabilizar la atención que tiene el gobierno en esta población. No le puedo darles las cifras, pero sí es un presupuesto bastante significativo que va a permitir no solamente contar con el personal profesional y no profesional, sino incluso poder abordar las estrategias de la manera más completa. Por decirles un ejemplo, poder contar con los reactivos para los exámenes de laboratorio, porque se va a hacer dosaje de hemoglobina para saber la cantidad de niños que tienen anemia, que es otra de las prioridades que tiene el gobierno. ¿Cuándo se inicia ese trabajo? Se está realizando el proceso de elección. Ellos deben entrar a una etapa de capacitación la próxima semana para comenzar ya a trabajar a partir del primer día útil de mayo. ¿Qué instituciones no van a ser? Gracias.